El pasado fin de semana Telesangil asistió a la ceremonia religiosa donde se hizo entrega de la arquidiócesis de Popayán a un nuevo prelado Monseñor Luis José Rueda Aparicio, oriundo de San Gil A la primera autoridad del Vaticano en Colombia, representada por el nuncio apostólico Telesangil le consultó sobre el sentido de la ceremonia presidida por él y en la cual se oficializaba el nombramiento del nuevo arzobispo Es el primer acto oficial del nuevo arzobispo es decir, tomar posesión de la arquidiócesis y siendo arzobispo metropolita entonces como tal tiene responsabilidad un poco de coordinación sobre toda su provincia eclesiástica va a recibir también el palio que el Papa se lo entregó el 29 de junio en Roma y ahora mañana yo se lo voy a imponer como el símbolo de la jurisdicción que el arzobispo tiene sobre los obispos de las diócesis cercanas Sobre las cualidades encontradas del Monseñor, el nuncio apostólico explicó Se necesita alguien como Monseñor Luis José que tenga sabiduría, que sea piadoso, que sea un hombre de fe que sea un hombre de gobierno un pastor que huele a ovejas, como dice el Papa y también un pastor que sepa visitar todos los rincones de la diócesis acercarse a la población la población indígena, la población afro toda la población de Popayán que pueda ver en él un pastor, un padre, un amigo Tele San Gil también buscó las opiniones de quienes han sido y son obispos de la diócesis de Socorro San Gil en torno a la designación y presencia en Popayán Estamos dándole gracias a Dios por este acontecimiento del arzobispado de Popayán para Luis José Es obra del Señor y de la Virgen y por eso a ellos le encomendamos el trabajo que va a realizar acá Monseñor Luis José Rueda a París De verdad que es una honra grande para San Gil En la historia de San Gil me parece que es el primer arzobispo que tiene San Gil Bendigamos al Señor y que este acontecimiento despierte nuevas vocaciones para el sacerdocio, la vida religiosa, la vida laical comprometida San Gil ha sido siempre un pueblo de fe, de oración un pueblo echado para adelante Después de haber hecho una experiencia muy valiosa en Montelíbano ahora viene como arzobispo de Popayán Me parece que es un reconocimiento indudablemente de su vida, su testimonio, su talante de pastor y las capacidades que siempre ha demostrado con profundo amor a la iglesia de manera que estamos muy contentos lo felicitamos de corazón y felicitamos también a la diosa y de socorro de San Gil porque él es de allá, del clero de San Gil y el Señor lo ha llevado por estos caminos de servicio a la iglesia Y el Papa vio en Monseñor Luis José Rueda a París la persona o el obispo preciso para que después de tantos años más de 20 años que Monseñor Iván Marín fue arzobispo de esta región del Cauca en Popayán ahora es reemplazado por Monseñor Luis José Rueda y un sanjileño entonces imagínese si la gente de San Gil no va a estar feliz y contenta con este nombramiento El nuevo arzobispo de Popayán en diálogo con la prensa habló de diferentes temas uno de ellos acerca de la mirada que tiene la iglesia en relación a los asesinatos de líderes sociales primero dijo que hay que apreciar el liderazgo que ejercen los líderes en las comunidades A quienes ejercen el liderazgo comunitario los animo en el nombre del Señor no podemos dar un paso atrás nunca en estas situaciones debemos seguir adelante debemos construir historia no podemos permitir que los enemigos que los lobos feroces que tratan de acabar con la unidad de nuestro rebaño triunfen y quiero decir a toda Colombia que en el Cauca en Nariño en el Pacífico empezando desde Chocó hasta Nariño hay una situación humanitaria que debemos verla con claridad no podemos verla como una anécdota de la historia de Colombia el clamor de los pobres el clamor de los sencillos el clamor de los departamentos del Pacífico tiene que llegar hasta todos los lugares hasta todos los rincones y hacia donde se toman las decisiones más importantes de nuestro país hay una situación humanitaria que no la podemos descuidar y que si estamos atentos ahora para responderle podremos prever problemas mayores también monseñor hizo un llamado a los grupos en conflicto y a quienes portan un arma a quienes están construyendo conflicto en nuestro país les hago un llamado miremonos como hermanos reconciliémonos pensemos en las familias en los niños en los jóvenes en la vida seamos capaces de deponer las armas y los intereses personales para que miremos a Colombia con más esperanza y con más fe por último tocó el tema de la familia así hizo una reflexión general los que tienen la misión de tener un hogar una familia sepa que tienen un tesoro que deben construir desde la casa que tienen una doble misión las parejas ser esposos para que luego puedan cumplir la segunda misión que es ser constructores de la vida defensores de la vida defensores de la fe de los valores humanos y por lo tanto yo invito a todas las familias para que sientan y redescubran la responsabilidad de construir hogares en Cristo Jesús como lo manda la familia como lo manda la iglesia que dice que cada familia es una escuela verdadera de humanismo lo manda la familia por lo tanto queremos un poco que nos monta la familia Gracias por ver el video.